La ciudad, el ayuntamiento y la empresa Transporte Aza, Transporte Rube, ya tienen un problema con el transporte, ayuntamiento y empresa multinacional Aza en convivencia nos quieren bajar el salario, no vamos a permitir que la ruida del ayuntamiento salga de las costillas de los trabajadores de Rube, Paco Cuesca, dale fricultoros que te estamos tirando. La ciudad, el ayuntamiento y la empresa, el ayuntamiento y la empresa de Rube, que para el lunes los servicios mínimos es un 30% señores políticos pónganse las pilas porque el lunes Granada está parada de 6 a 9 y si esto no se desbloquea volveremos con más fuerza aún y empezaremos con paro de 24 horas y al 30% paramos Granada desde aquí transmití también nuestro apoyo a los compañeros de Metro Granada que están en las mismas circunstancias que nosotros que cuenten con nosotros y nosotros con ellos entre todos si hace falta paramos Granada entera que nos escuchen de una vez que no estamos mendigando que estamos pidiendo un derecho que es que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.